En los últimos meses se habló mucho sobre la educación y cuando hablamos de discapacidad e inclusión tampoco podemos dejar de hablar de este tema. La educación es una de las áreas fundamentales cuando se trata de construir una sociedad inclusiva. Desde el año pasado está vigente la ley de inclusión educativa que garantiza el derecho al acceso y la permanencia de los niños con discapacidad en el sistema educativo. Es por ello que Teletón, además de sus servicios de rehabilitación, también se acerca a las escuelas para poder así trabajar en conjunto con las familias y las instituciones educativas. Los tres centros de rehabilitación cuentan con su respectiva sala de estimulación multisensorial. Esta sala es una herramienta terapéutica utilizada en gran parte del mundo para favorecer el desarrollo de la persona y alcanzar objetivos terapéuticos en menor tiempo. La primera sala de estimulación multisensorial del país fue importada por la Fundación Teletón e instalada en el Crip de Asunción en el año 2011. Posteriormente, con tecnología y mano de obra paraguaya, a través de un convenio entre Teletón y la Universidad Católica de Asunción, fueron instaladas las salas en Paraguay y Coronel Oviedo. En estos espacios, los niños, niñas y adolescentes y sus familias realizan las terapias en un ambiente de relajación, ensoñación y juego.